Rememorar esta fecha es sentir correr por las venas ese patriotismo. Soldados que lucharon por obras defendiendo el territorio ecuatoriano. Quiero resaltar lo que ha sido nuestro trabajo durante este tiempo de revolución ciudadana. El mejoramiento de los sistemas de agua potable. En inseguridad, el cantón cuenta ya con video de vigilancia. El Ministerio de Deportes también ha invertido en este cantón. El Ministerio de Educación ha realizado la construcción de aulas en la Escuela 27 de Febrero. El cantón cuenta con la unidad judicial de la familia Aymelental, la carretera Girón-Masaje. A través del Ministerio de la Salud Pública, unirió en el Hospital Aymel León de Nordique. Quiero hacer el anuncio de la reconstrucción de la vía Girón-San Fernando por un monto de un millón trescientos mil dólares. Esa obra vamos a iniciarla en quince días aproximadamente. Gracias. 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 No es muchos años de los que hubo una reforma laboral, porque para ingresar a algún trabajo primero nos decían si es que estamos embarazadas, si es que somos casadas, y así nos negaban los trabajos. Y yo no entiendo por qué. Si lo más maravilloso de una mujer es de que puede dar vida y entregar su vida a quien quiere. Gracias. 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 Exacto. Gracias. Dice que los gobiernos tienen la obligación de consultar a los pueblos interesados cuándo van a dictar medidas prelegislativas. Qué medida legislativa está a punto de aprobar la Asamblea Nacional? ¿La ley de aguas? ¿Están ustedes de acuerdo que en la nueva ley de aguas se prohíba toda actividad extractiva, toda actividad minera en fuentes de agua y en sus áreas de influencia, sí o no? ¿Cuál es la mano, por favor? No hace falta ir a la comunidad y la comida. No hay control. Está en la curva. Antes de la curva tiene que estar señalizado. ¿Cómo está el líng? ¿Cómo está el líng? ¿Cuántos veces me gustan? ¿Cuántos veces me gustan? ¿Cómo está el líng? ¿Cómo está el líng? La ley es clara, que hay que hacer, cuando hay un vehículo atrás de otro, ¿qué tenemos que hacer? Si el vehículo agrante prenda justamente porque hay un cono, ¿qué tiene que hacer de atrás? ¿Concervar la distancia? Si usted conserva una distancia, ¿usted puede frenar? Siempre usted tiene razón, nosotros no, nunca. Primera vez que me sucede esto, yo tengo más de 30 años manejando plazos, nunca me ha pasado esto. Si usted conserva su distancia, ¿usted puede frenar? Está mal señalizado, reconozca su傷. Hay un accidente, no ponga los conos en la curva, pongan donde debe ser, donde haya visibilidad o la gente pueda ver. Ambiente nublado y los conoce en plena corva. Vamos, no hay problema, gracias.